¡Hola bellezas! Mi nombre es Aiza y espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Hoy quiero traerles otro video como con la misma temática del que les mostré, que les compartí hace poquito de BoxyCharm, que les junté dos meses de cajitas en un solo video y es porque como les comentaba, me va a estar llegando de esa manera ya que yo envío las cajitas de suscripción al domicilio que me proporciona la página de Shopping USA, que es una empresa de redireccionamiento de pedidos. Entonces, para empezar, de aquí a que llega al domicilio de allá, una. Y yo la verdad es que no hago el envío en friega, o sea, como en cuanto me llegan las cosas a Levi, tráetelo y ya me lo envían, no. Casi siempre me espero a que se haga un bonchecito de cosas y compro más por internet, por ejemplo, en otras páginas para que ya sean como que varias cositas y ahora sí me las envío todas. Entonces, generalmente estoy segura que se me van a estar juntando como dos cajitas, así que dos meses juntos. Y es por eso que se me ocurrió hacerles este tipo de videos donde no nomás les muestre una cajita, sino dos. Creo que es el doble de entretenido porque pruebas más cositas. Así que, pues, no sé. Síganme platicando en la parte de abajo si les gusta o si se les hace muy tedioso porque también, pues, es evidente que se hace un video un poco más largo porque son más productos. Pero no sé. Ustedes cuéntenme en la parte de abajo qué les parece, ¿sale? Los invito a que continúen viendo el video al igual que si al finalizarlo te gusta, pasaste un momento agradable, te divertiste, no lo sé, o simplemente te quedaste con ganas de probar algo de todo esto. Además de que me lo cuentes en la parte de abajo, ayúdame compartiendo el video porque eso ayuda muchísimo a este canal y yo te lo agradezco de todo corazón. Así que, bueno, ahora sí, comencemos. Ok, fíjense, pues, ahí estamos. Y chéquense, no tengo dos, sino tres cajitas que se me juntaron de la suscripción de Sephora Play. Y me van a decir tres, pero si sí nos presentaste la de noviembre, entonces nada más tendría que ser la de diciembre y la de enero. Pero les cuento que Sephora ya está vendiendo este tipo de cajitas de suscripción mostrándote los productos que tienen. No sé si sean de meses anteriores, I don't know, pero si tú te metes a la página ya te venden la cajita y te muestran todas las cositas que trae. Esta fue la que yo compré y como pueden ver, sí hay una diferencia. Las que ellos te mandan ya las mandan en este tipo de bolsitas de zíper, pero esta es la que yo compré. Me costó exactamente lo mismo que te cuestan las otras al mes, que son 10 dólares, pero esta sí sabía que traía desde un principio. Así que ahorita van a ver por qué es que me llamó la atención, pero van a ver que hay una gran diferencia. Dejen, pongo todo aquí en la mesita a un lado para no tardarme tantísimo. Ok, la primera que les voy a mostrar ya la vieron anteriormente porque se las compartí en un unboxing que estuve haciendo y les mostré esta junto con la cajita de descripción de BoxyCharm. Así que bueno, rápidamente se las voy a mostrar nuevamente. Santa María, ya me está tomando todo. Qué raro en mí. Ok, en esta cajita venía, esta es la de noviembre, no, sí, esta es la de noviembre y viene un protector en spray para el cabello que supuestamente trae hidratantes, trae factor de protección UV y trae ciertos aceites, trae aceite de argán, entre otras cosas, también protege el color, etcétera, etcétera. Así que viene este y luce de esta manera, así como pueden verlo. Sí, viene de muy buen tamaño, trae 20 mililitros, pero este tampoco no es como que te bañes el cabello, ¿verdad? Después viene, me parece que esta es como que la muestra extra porque vienen 5 muestras de lujo y una extra como más pequeñita, ¿no? Y creo que venía este perfumito que es de Tori Burge, creo que así se pronuncia. Huele muy rico cuando lo olí, la verdad sí me gustó, yo soy algo especial para los perfumes porque tienen que ser frescos o de plano no me gustan, no me gustan los olores dulces, pero bueno, también trae un polvito de los Ultra HD de Make Up For Ever, de estos ya tengo un montón y ya lo han visto muchísimo aquí en el canal. Luego viene esta crema hidratante de Ceramidin, que es para el rostro, es un hidratante para el rostro. Ahí como pueden verlo. También trae una cremita de Clinique Prep Start, que es una cremita para el contorno de ojos. Y por último venía esta muestrita de labial de la marca Sephora, que es como de sus labiales indelebles, pero el color que viene aparte de que está hermosísimo, o sea, vean eso. Está hermoso, 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 es una cosita pequeñísima y está precioso el color y todo. Esa es de la cajita de noviembre, ¿sale? De la cajita de diciembre venía lo siguiente. También este es un spray, pero es me parece que un shampoo en seco Dry Bar. No conozco esta marca, pero este tipo de shampoo en seco precisamente es un shampoo que por ejemplo si tú te lavaste el cabello el día de hoy y mañana no te lo quieres lavar pero sientes un poquito de grasita o quieres como refrescarte y sentir realmente tu cabello limpio, este te sirve súper bien, quita el exceso de grasita que puedas tener en tu cuero cabelludo dejándote una sensación fresca y limpia. Entonces este tampoco no lo he probado y este contiene 10 gramos. Luego viene una cremita de la marca Wonder que es una loción iluminadora que se llama Glotion Lotion Iluminatrice Se los enseño mejor para que ustedes mismos lo vean Eso es lo que dice Según yo va a ser alguna cremita hidratante que traiga algún tipo de perlitas iluminadoras de esas que te dejan como una apariencia bonita en la piel como luminosa y esta trae 5 mililitros Luego trae un aceitito de la marca Moroccan Oil Este aceite es muy famoso Tengo entendido que es para el cabello un tratamiento para el cabello hidratante reparador y demás Este viene con 10 mililitros y este aceitito o sea con súper poquitas gotitas tienes Oh para calcular le va a estar bueno creí que traía algún tipo de goterito pero no Así que tendremos cuidado Luego viene un primer de la marca Too Faced Primer en Peach Esta colección a mi me encanta ustedes saben que amo así amo con locura es mi polvo favorito el de Too Faced está buenísimo me encanta y luego trae una máscara de pestañas de la marca Dark Esta es una máscara muy muy famosa a muchísima gente le gusta muero por probarla también y por último un hidratante un bálsamo hidratante de la marca Fresh Esta es una marca natural buenísima también las cremas de esta marca son una maravilla me encantan la de contorno de ojos y la de rostro es y el aceitito que tienen oh dios todo lo que he probado de esta marca me ha encantado todo y para decir eso de una marca es demasiado pero bueno esa es la de diciembre y yo la que van a ver a continuación es la que les digo que compré directamente en la página de Sephora de Estados Unidos que lo primero que venía es un desmaquillante de Clinique al parecer es bifásico ¿verdad? ahí no sé si pueden ver que está la defalación de la agüita con el aceitito luego trae una cremita de la marca Living Proof que es una crema para controlar el frizz y al mismo tiempo me parece que trae hidrato o sea que te aporta hidratación y demás esta marca es buenísima para el cabello no es nada económica pero realmente vale mucho la pena no la he probado pero híjole me han dicho que es una maravilla así que la tendremos que probar luego venía este mini labial de la marca Too Faced que son de los Melted Matte y también en un color hermoso me encanta me parece que este lo probé en Cephon una vez pero no tengo ninguno así que también lo vamos a estar probando según yo tienen muy buena pigmentación a lo que recuerdo luego viene también una máscara de pestañas de Lancome en el tono Black Noir no sé cuál de todas sean pero ya estaremos viendo luego trae otro perfumito que este no lo he olido vamos a ver este es de la marca Maison Margiela díganme ustedes porque la verdad no sé cuál viene siendo la la marca pero a ver vamos a olerlo creo que este no me voy a gustar ¡zas! ¡ay! me salió el chorro no, no ok nomás voy a pasar tantito no lo voy a frotar porque ahí les paso el tip que eso de hacer esto rompe las notas de las fragancias o de los perfumes entonces no es bueno frotarlos son contados los perfumes que no pasa eso no huele mal pero no es de mi tipo de perfumes así que este va direchito para mi mamá y por último y fue por lo que principalmente encargué esta cajita es porque viene esta pruebita del primer ultra famosísimo que de verdad se ha vuelto famosísimo en las redes sociales que es de la marca Tatcha de Silk Canvas ya lo habrán escuchado o sea esto es famosísimo y no es nada nada económico en la versión original o bueno en su tamaño real cuesta 52 dólares y hace poquito acaban de lanzar la versión de viaje que esa cuesta 20 dólares y no sé cuánto producto traiga menos pero pues este chiquitito está buenísimo para probarlo y dije sí definitivamente con todo lo demás que trae 10 dólares está súper bien entonces este me muero por probarlo aparte de que toda la gente dice que dura muchísimo tiempo o sea que realmente es súper poquita la cantidad que necesitas entonces yo creo que este nos va a durar un muy buen tiempo y si nos gusta pues ya estaremos encargando la versión de viaje porque la grande no creo pero bueno ay dios mio me ando cayendo de la silla continuemos y vamos a ver lo primero que voy a hacer es preparar mi rostro con las cremitas que venían al principio de hecho ya traía mis hidratantes pero no le hace vamos a estar probando también estos oh dios se ve algo densa y esto ignórenlo me chocan estas cositas que siempre se las arranco y sí efectivamente ando bronceada entonces por eso mi cara no concuerda con el color de mi cuerpo pero bueno ignoren eso porque me voy a estar igualando la base con mi carita con mi cuello con mi cuerpo vamos a ver olé como a jabón y se siente muy hidratante wow se siente súper hidratante y pueden verlo en la cámara lo luminoso que queda y no se siente para nada grasa nada se siente muy hidratante el nombre de la crema es Ceramidin pero es de la de la marca Dr. Yard ya se me hacía esta marca es muy muy conocida dicen que es muy buena es lo primero que probó de esta marca y se siente muy rica déjenme les digo ok ahora vamos a probar el contorno de ojos de Clinique y voy a poner una pequeña cantita así cuidadosamente me gusta como se siente se siente como muy ligera fresca pero hidratante ok nice voy a estar hidratando mis labios con el bálsamo de Fresh que no sé si pueden verlos pero los traigo ultra resequísimos lo que les sigue de hecho tomé un poquito con la uña porque ahorita que traigo uñas postizas necesito exfoliarme los labios urgentemente traigo un parche de resequedad aquí horrible ay está hermoso aparte del empaque chequen eso hermoso chequen la diferencia de verdad obviamente los sigo trayendo partidos pero digo les aporta vida luego luego a los labios ok después me voy a ir tenemos tres cosas como para preparar la piel para el maquillaje que vienen siendo el primer de Tatcha esta otra cremita que se supone que ilumina y el primer matificante de Too Faced yo creo que esta la vamos a dejar pendiente para algún otro video y vamos a utilizar uno de un lado y el otro del otro a ver que diferencia hay del lado izquierdo voy a estar tomando un poquito del de Too Faced y a ver más que nada como es matificante lo voy a poner en mi zona T porque realmente no necesito matificar otro lugar ok para hacer un primer matificante se siente ligero porque muchos se sienten como que luego luego te ultra resecan la piel y no siento esto en este así que eso es bueno porque por eso me asustan normalmente los primers que matifican y de este lado me voy a ir con el de Tatcha yo he visto que tienen como una espatulita redonda para agarrar el producto y ya nada más como que agarran una medida entonces lo que va a hacer es que con la misma uña se ve tan hermoso que ya hasta me dolió meterle la uña ¿eso será suficiente para un lado? yo creo que si porque muchos dicen que es con super poquita alcanza de este primer he escuchado que aparte contiene cosas benéficas para la piel antioxidantes hidratantes y montón de cosas ahorita si lo encuentro les digo entonces realmente este me interesa por eso porque si está bueno y ahorita lo primerísimo que puedo notar porque se supone que este primer si te ayuda déjame ver si traigo en la parte de aquí ok dice que es para todo tipo de pieles y que es una capa invisible como de silica que instantáneamente te proporciona un filtro cubriendo imperfecciones y demás y ayuda a reducir toda la apariencia de poros y demás no dice lo que les comento de que trae cosas benéficas para la piel pero si noto la cuestión de los poros más disimulada que este lado ya preparamos el rostro así que lo que voy a hacer es aplicar mi base y todo esto voy a pensar ahorita si se los dejo en cámara rápida o simplemente lo omito porque pues algo que ya han visto miles de veces voy a estar utilizando la base infalible 24 horas fresh wear de l'oreal les acabo de hacer un video y por algo la gente habla muy bien de esta base yo traía un amor odio al principio pero cuando la volví a probar me gustó me gustó definitivamente y era por mi piel porque no me gustaba ahora si la voy a utilizar tal cual porque les digo que ando bronceadita ok ahí está ya aplicada la base de maquillaje y lo siguiente que venía es este polvito de la marca make up forever pero ustedes saben que para sellar mi corrector a mi me gusta hacer un pequeñísimo baking de hecho ni siquiera sé si se le pudiera llamar así porque es dejar un mínimo de polvo no es como todo el mundo deja todo blanco y después ese polvo precisamente me gusta utilizarlo para retirar el otro polvo déjenme les muestro como es que hago esto y de nueva cuenta voy a utilizar primero el polvo de el peach perfect de tu face aquí traigo aplicado mi corrector y únicamente voy a quitar el exceso de lo que se haya enmarcado para no marcarlas aún más con el polvo y sellarlas y después voy a tomar del polvo de peach perfect poca cantidad voy a golpecitos esa es la cantidad que dejo o sea ni siquiera se nota ya me lo traigo y sale muy rico ok ahí está como pueden ver realmente creo que no es un baking pero dejo un poquitito de polvo o sea no lo termino de presionar como para que se mini hornie y ese polvito lo dejo nada más como por un minuto y ahora sí lo retiro con el otro voy a estar utilizando este porque no tiene caso que abra otro este todavía no me lo termino y es exactamente el mismo formato y lo siguiente es que agarro una brochita así y esta es la de Real Techniques el de Setting Brush tomo un poquito de polvo muy poquito de verdad quito prácticamente todo el exceso y vean lo poquitito que queda entonces con ese lo que hago es retirar el otro polvito que tengo y lo barro y aprovecho para sellar la parte de arriba y de verdad vean lo suave que queda con eso chequen la diferencia queda hermoso el terminado esto está considerado aparte de un polvo que te sella tu maquillaje lo perfecciona esto quiere decir que te hace un efecto como filtro y es por eso que se ve tan bonito en las fotos y si es cierto cuando lo pones encima hagan de cuenta que les hace instantáneamente un efecto photoshop o sea que te borra los poros como no hay nada para los ojos más que las pestañas lo que voy a hacer es un pequeño trabajito de sombras y ahorita regreso para que probemos lo de las pestañas no me tato ok ahí está algo rápidamente muy muy sencillo de hecho creo que ya lo habían visto en otro video estuve utilizando la paletita de Tarte me ha gustado para hacer looks muy rápidos y ahora si viene lo bueno tengo dos máscaras como para probar pero les voy a ser bien sincera ahorita traigo abierta la de Marc Jacobs y la de Dior y otra me parece traigo una de Maybelline y creo que otra de L'Oreal entonces hay que ser sinceros las máscaras se secan y se secan rápido entonces la verdad se me hace un desperdicio estar abriendo máscaras y todo así que prefiero mostrárselas más adelante en otro video y abrir ahorita nada más una ¿les late? así que vamos a ir por la de Lancome ahorita vamos a ver si es de las que ya he probado o es otra ahí está al revés oh no no esta es otra esta es otra y quiero que chequen el cepillo luce interesante me recuerda mucho a un cepillo de una base de una base de una máscara de Maybelline la Estileto Estileto no me acuerdo no me acuerdo pero algo así una roja con negro que estaba muy padre dejaba las pestañas muy bonitas la dejaron de vender aquí en México pero me parece que en Estados Unidos la siguen vendiendo así que vamos a ver porque me recuerdo que las dejaba súper bonitas amé esa base por mucho mucho tiempo así que bueno aparte ahorita no le puedo pedir demasiado porque mis pestañas están por ningún lado ok siento la forma la forma la fórmula muy muy líquida estoy segura que esta dentro de una semana ya que se le haya metido un poquito de aire va a pintar mucho mejor estoy totalmente segura porque de verdad la fórmula se siente totalmente líquida como muy aguadita entonces estoy segura que es de las que estando un poquito más firmes más densa la fórmula las va a dejar mucho mejor no está nada mal para estar tan líquidas ustedes pueden ver que las deja bonitas ok nos falta lo de cabello no vamos a poder probar todo tengo este que es un protector pero no me voy a arreglar el cabello tampoco todo lo que vea si lo utilizo después se los voy a dejar en pantallita como la vez pasada para que vean como me fue sale y si puedo dejarles clips mucho mejor y este es para cuando traes el cabello medio sucio y yo me lo acabo de lavar de hecho lo traigo mojado así que creo que lo único que vamos a poder probar es el aceitito el cabello si no lo traigo he hecho un desastre miren como pueden ver lo traigo húmedo todavía y con esto es mejor irse de menos a que sea más porque si no hace el efecto contrario voy a echar una nada o sea quiero que chequen lo que puse en la mano se siente suavecito pero creo que no voy a notar mucho ahorita porque como no me lo voy a secar a veces lo notas hasta que ya te secas el cabello y dices oh si lo siento mucho más suavecito así que bueno ahí por lo menos lo voy a traer bien cuidadito bien hidratadito nos vamos a pasar a los labios oigan lo que sí es hidratante está demasiado bueno pueden ver los labios los traigo terribles y vean cómo se ven nice ok de labios cuál será que prohíben el de Too Faced o el de Sephora o los dos o así los dos por qué no vamos a ver primero el de Sephora está súper chiquitito súper hiper pigmentado este labial o sea es una mini brochita y con una vez que la saqué me hice todos los labios y de hecho todavía traía producto que esperas me pinté los labios para bueno ignórenlos porque de todas maneras me los voy a quitar dejen que se seque para ver el tono final porque siempre que se seca como que queda diferente y lo que me gusta es que hasta el momento no enfatiza lo seco que traigo los labios vamos a esperar un tantito a ver si eso no cambia esto se supone que es mate a ver déjenme ver oh my god disponible en 90 tonalidades eso es demasiado contiene vitamina E ah ok ok dice que tiene una textura cremosa enriquecida con hidratante de aceite de aguacate y que también está enriquecido con antioxidantes y vitamina E ok nada más dice que es de alta duración a ver vamos a ver si se transfiere ok habrá personas que esto lo vean mal sale que no les guste y que ya esto no es un labial mate a mi en lo personal realmente prefiero que sean así porque siento que no reseca tanto los labios y ahí está lo que les dije no enfatiza aún más mi resequedad lo cual eso es buenísimo para mí así que ok me agrada y el color está súper bonito me gustaría más con otro tipo de maquillaje porque siento que se ve como muy apagado muy 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 neutral pero el color está hermoso está muy muy bonito ok vamos a probar el de y miren vamos a probar el esto a ver si está rápido el labial algo bueno tenía que salir ahora a la primera de verdad tienen que probar este hidratante este bálsamo siento los labios no sé cómo decirles o sea me acabo de desmaquillar y lo siento súper hidratados partidos pero hidratados ok ese desmaquillante lo tengo que probar definitivamente en los ojos me da miedo probar cosas de alta gama así que me gusten mucho porque luego ya quiero el de donde les digo ok vamos a probar ahora este es una tonalidad más mauve como que más moradita y la fórmula se siente muy diferente a la otra este sí me está enfatizando un buen oro seco está hermoso el color pero creo que me tendría que soler bien los labios antes de usarlo mmm si ven el color me encanta nada que decir del color el problema son mis labios verdad y ahorita vemos si este si transfiere o no una mini mini mana una mini nada y eso pudiera ser porque quizá no había secado del todo está muy bonito el tono pero de nueva cuenta enfatiza demasiado los labios los labios la resequedad ok puse poquito brillito encima gloss yo sé que así no es la terminación pero realmente lo necesito en este momento así que que menos faltó pues nada más lo de los lo de el cabello todo lo demás lo estuvimos probando eso es todo lo que vamos a estar probando el día de hoy fueron tres cajitas las que vimos definitivamente estas cremas las voy a seguir utilizando están buenísimas como que se me hacen muy buenas el día que sales de viaje o sea esto para empezar te alcanza para varios días para yo creo que esto hasta te alcanza para unas de dos semanas a un mes estoy segurísima porque pareciera poco pero para el contorno de ojos se utiliza muy poquita cantidad entonces no es necesario utilizar tanto y duran muchísimo esta otra quizá dure menos a lo mejor pudiera durar unos cinco días pudiera ser pero están muy muy buenos se sintieron muy hidratantes en la piel me agradaron muchísimo ok este como quiera no siento que esté para nada malo creo que lo tendría que probar aunque les voy a decir que también deja una textura muy suave de los dos lados la base luce muy suave de verdad esa base está muy buena así que de los dos lados de verdad se nota muy muy suave la terminación pero si noto una muy buena diferencia en cuestión de los poros del lado del primer de tacha si están mucho más difuminables ok después estuvimos probando la máscara no el polvo el polvo ya se me olvidaba el polvo es buenísimo utilizándolo como les digo de verdad les hace un efecto photoshop es un polvo súper súper ligerito y si si se puede hacer baking con ese con ese polvo y de hecho te queda una terminación súper bonita el problema es que si tiene flashback si tú te tomas una fotografía con flash vas a salir como panda blanco y muy extraño si tú utilizas muy poquita cantidad de ese polvo nada más como para retirar el otro te deja una textura súper suave aterciopelada y bonita luego el aceitito de moroccan oil se siente muy suave aunque siento que no puedo juzgarlo hacia la voz de ya porque pues no me arregla el cabello entonces no sé se siente hidratante eso sí les puedo decir se siente muy suavecito no se siente pesado y al parecer pues veo que no te deja la textura como grasosa evidentemente pero también es la cantidad recuerden siempre que utilicen aceites en el cabello menos es más o sea no se quieran pasar porque si no se va a ver horrible ¿sale? esto yo me lo acabo y lo voy comprando pero volando agarrándome el codo y subándomelo pero me lo compro se siente súper rico en los labios de verdad que este sí hidrata profundidad no sé qué me sorprende porque realmente de esta marca yo he probado el contorno de ojos que es un hidratante de rosas el de rostro que es de ¿de qué es? ok no me acuerdo exactamente de qué es he probado dos diferentes y los dos me fascinan no me gustan me fascinan así y tengo un suero de labios que es reparador y ese hagan de cuenta que cuando se absorbe no se ve brilloso como este no se ve como un bálsamo es un suero te restaura los labios de adentro hacia afuera o sea sé que suena raro pero te los arregla te los repara de adentro hacia afuera entonces creo que la combinación de ambos va a estar brutal pero está buenísimo ay ojalá si tienen esta suscripción ojalá les viniera porque está buenísimo cuéntenme si la tienen y les llegó esto mismo cuéntenme y cuéntenme qué tal les parece o si ustedes ya lo han comprado por la marca en sí y no en probita porque me encantó la máscara de pestañas de nueva cuenta les digo no puedo juzgar mucho a simple vista las deja bonitas las alarga un poquito y las deja separaditas no creo que se vean como de patas de araña pero siento que se tiene que secar un poquito la fórmula para que trabaje como debe de ser siento que sí que va a dejar las pestañas muy bonitas pero una vez que se seque un poquito así que hay que darle chance y por último los labiales hasta el momento ahorita ahorita si me dicen cuál me gustó más me gustó más la fórmula del de Sephora y me parece que es más económico este también se siente muy ligero pero me remarcó más la textura que traigo ahorita en los labios la resequedad que traigo entonces este únicamente si tienes tus labios súper bonitos hidratados lisitos y no traen ningún tipo de resequedad de pellejitos ni de nada se ve muy bonito las tonalidades están hermosas pero bueno esa es la distintiva creo que este sí seca mate mate y este queda más bien como velvet queda mate pero sí transfiere no se queda como un tatuaje ya es por gustos ¿verdad? pero los dos están hermosos el desmaquillante me gustó quitó en fría el otro labial este definitivamente tengo que probarlo en los ojos a ver si no me arden y ver qué tal retira el maquillaje de rápido el que es waterproof va a estar interesante va a estar interesante probarlo y creo que es oh yeah así que bueno bellezas espero que les haya gustado este video en el pasado me dijeron que les agradó la temática que está divertida así que quise también compartirles esta de play sephora siento que es una buena manera de probar productos sin tener que gastar en ellos y de esa manera descubres productos nuevos yo sé que de alta gama pero si valen la pena pues valen la pena ¿no? esta cremita ya no la probamos pero de nuevo cuenta siento que ahorita lo de cabello no le vamos a sacar mucho partido les voy a estar platicando más adelante qué tal me salieron al igual que esta cremita que es iluminadora como hidratante para el rostro vamos a ver qué tal sale yo nos veo para el próximo video y les mando un besote enorme hasta la próxima chicos bye 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 bye